¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy les traigo el video tutorial de cómo colorear varios tipos de piel. Empezaremos con el primer ejemplo, que sería un test oscuro. Empezaremos acá colocando el color base. Acá les estoy enseñando la paleta de colores que usaremos para pintar este tipo de piel. Acá como están viendo, estoy usando un pincel duro y en una nueva capa más el recorte usaremos el tono número 2, que sería la sombra número 1. Como están viendo, estoy colocando la sombra inicial con el aerógrafo y también con el pincel pluma suave o pluma fuerte. Ustedes ven. Y acá estoy añadiendo un poco de sombra en la parte de los pómulos y parte que cubre el cabello, o sea, en la frente. Acá con la herramienta de lazo estoy haciendo una especie de forma en la nariz. Esto es para colorearla con el aerógrafo. Así como están viendo. Al colocar la sombra número 2, podemos mezclarla con la sombra número 3, que es la que están viendo en pantalla. Esto es para difuminarla un poco mejor a la hora de aplicarlo. En esta parte estoy usando la herramienta lazo y estoy haciendo una especie de sombra. Ustedes pueden experimentar colocándolo en ambos lados. Esto es para definir un poco la parte de la nariz. Como pueden ver estoy con la herramienta borrosidad también para difuminar ciertas partes para que no queden con los píxeles muy marcados. Este tipo de paletas también pueden usar las personas que colorean de forma más plana. Yo combino las dos, pero también funciona de cualquier manera. La manera en la que yo coloreo la piel o en cierta parte casi todo es usando la herramienta de lazo. Y con el aerógrafo hago una especie de sombrita, algo así. Y siempre dejo así como un espacio. Para la parte de los labios, el labio superior puede ser un tono oscuro al de la base. Y el de abajo, o sea el labio inferior puede ser un tono más clarito. Y para terminar acá le estoy añadiendo los brillos finales con el pluma fuerte. Y no olvidemos la sombra debajo del cabello. Esto es importante para que tenga aún más detalles nuestro dibujo. Ahora vamos con el text pálido. Los pasos son técnicamente los mismos, solo que vamos a usar diferentes tipos de tono. Al final del video, o casi al final, estaré enseñando el pincel que uso yo últimamente para hacer las pequitas. Para aquellas personas que le quieran colocar pecas a sus poses. Y les quería pedir un favor a ver si alguien me puede comentar qué les parece el audio. Es que se me rompió el micrófono que usaba anteriormente. Pero no sé cómo se les escuchará a ustedes. Así que estaría muy agradecida de saber si se escucha bien así. O quieren que haga los videos por escrito. Mientras tanto. ¡Suscríbete! 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 Y por último terminamos con los dos ejemplos que sería un tex moreno claro y un tex clara El pincel que estoy usando para las pecas será el aerógrafo con partículas L Como están viendo en el lado derecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!